Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. El portero costarricense Keylor Navas vio desde el banquillo el encuentro entre el Paris Saint Germain y el Leipzig que se disputó en el Red Bull Arena. Don Aruma tomó su lugar como el arquero titular para este cotejo que terminó 2x2 y donde Wijnaldum fue la gran figura para el PSG. El arquero italiano tuvo un susto al inicio del encuentro tras una desatención y el capitán Marquinhos salió al rescate del arquero galo. Después de ello, Gianluigi Don Aruma tuvo un cotejo tranquilo hasta el último minuto del partido. El Leipzig no llegó incesantemente al marco francés, pero cuando el italiano tuvo que aparecer, lo realizó al menos en una ocasión. Así fue como le atajó en el minuto 12 el penal al portugués Andrés Silva. Sin embargo, cuando el cotejo llegaba a su fin, el PSG se dio una acción de penal que el italiano no supo neutralizar y con ello el cuadro francés terminó cediendo el empate en el epílogo del cotejo. Don Aruma fue amonestado y el Leipzig selló la paridad a dos en el último suspiro. Keylor Navas vio desde el banquillo el partido muy tranquilo a la par de sus compañeros, que también se quedaron en la suplencia. Al tico se le vio poco comunicativo a la par del argentino Mauro Icardi. Navas y Don Aruma, según lo que ha mostrado Mauricio Pochettino en los últimos cotejos, jugarán dos partidos cada uno en la competencia que el PSG enfrente. Así fue como el costarricense cedió la titularidad al italiano. Los dos últimos cotejos de Keylor Navas fueron contra el Olympique de Marsella y el Leipzig. El próximo partido del conjunto galo será frente al Girondis el próximo 6 de noviembre.